Presidenta, la última cumbre europea y el contenido de la declaración y la hoja de ruta de Bratislava podrían mover a la esperanza, pero el debate de ayer sobre presupuesto y prioridades para el 2016 retratan la diferencia que hay entre las grandes palabras de los Estados y sus obras, más tímidas, en el empeño de construir una verdadera soberanía europea. Necesitamos liderazgo y no una declaración de intenciones, porque Siria sigue en llamas y no hay una posición común sobre el papel de Rusia o la solución a la crisis de los refugiados y la inmigración, porque sigue pendiente la unificación de los mercados de la energía o digital, la resurrección de nuestro modelo social con especial acento en la garantía juvenil y la lucha contra la pobreza, porque los Estados no cumplen las prioridades que dan sentido al fondo de inversiones estratégicas o encalla nuestra política de acuerdos comerciales con la crisis del Z, porque somos lentos frente al dumping exterior y liderar una Europa que supere con decisión estos atascos es la mejor política contra los muros que sabe inútiles hasta los populistas que los defienden. Gracias.